qué pasa chavales bienvenidos a un gameplay directo con dios mama dragón loco kamikaze o light ramón para los compañeros estamos un día más en overwatch años y años después porque me he decidido subir un vídeo años después y es porque hace un año subíamos un vídeo si está diezmama por aquí melodeando no sé si se verá bien o no no hay un cerdo atrás cerdo yo antiguamente hacía vídeos de los buenos y de todo pero últimamente me ha vuelto un pago sólo juego juego y juego como más el joker como susán y que la niño o una mesa o dios mío o dios mío me han aniquilaro al pobre al pobre lucio pues nada años después subo un vídeo de overwatch este maravilloso juego que nos tiene tan enganchados últimamente así ganamos este partidote y veamos cuando hemos cambiado desde este momento ahora es que es que tengo puesto para oír todo en el audio no pero lo gracioso es que tenemos una consola aquí muy bonita que tiene potencia infinita y eso es lo que suena si es que lo oís y lo que no sé si lo oís espero que no por eso no he puesto los cascos bueno un saludo a todos y a todas que no vean los que somos pocos no nos ve nadie un saludo a un compañero mío llamado kippe saludos pero tienes que pasarle el vídeo aquí pero tenemos que hacer promoción del canal y que no lo vea nadie más que nadie también se va a pasar a una compañera y bueno ha pasado tanto tiempo desde el último vídeo creo que unos dos o tres meses desde el último vídeo sí bueno no no desde que se ha usado pero desde que no no lo tuyo es una cosa lo mío es otra es que se retiró de lo que es del amigo muchas veces me pienso si volver pero para lo poco que pero si siempre dices que no vas a volver con las muertes siempre lo digo pero siempre se me viene a la cabeza aproximadamente cuatro meses cuatro meses desde que dejé los cuento y de paso de que de hacer vídeos muchas veces me lo he pensado volveré a youtube volveré a hacer vídeos pero para la poca gente que me valora muchas veces me lo pienso pero ya se verá si vamos a hacernos un vuelvo o no una partida en plan máquina si nuestro ídolo máquina ya le meto hasta en promoción esto toma sal ahí cerdo que te voy a vender un rato lógicamente no soy ni la mitad de bueno aparte él juega en pc pero él es una máquina es nuestro ídolo a seguir en agrobox nos gustaría ser como él él es muy bueno jugando o como bueno ese yo no lo conozco tanto pero tú lo conoces más a jambo bueno también es otra máquina para que suben menos vídeos de juego pero suele subir más noticia que claro pero no yo no lo he visto todos es chocolateito vamos que la grande chocolate es una máquina es un youtube bueno bueno no es un youtuber bueno a lo mejor hasta lo es quién sabe es un gamer que juega a openwork que le encanta reyheim y mercy es un gran chaval y no sé qué más que decir de él que tengo ganas de volver a jugar con él ay dios foto bastión qué asco de bastión como más como más joya al culo a pase un año un año desde que subimos el vídeo por eso es nosotros dorón adelante vamos a subir overwatch una vez al año porque no hace daño ya este vídeo épico y ya estará hasta el 2 de marzo de 2019 no subimos otro así nadie sabe no puedo paso no 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 necesita muerte la va a estar a aniquilarme pues nada como podéis ver ha habido muchos cambios desde entonces bueno en esa parte a jugar con el vídeo pero porque quería probarlo vamos a dar ya te llevo compañero No, 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 no. Sube. ¡Madre mía, pobre Zarya! ¡La van a aniquilar! ¡La aniquilar! Es que estaba yo solo, el joker. Ahí, ahí, ahí. Usted, un nerfea. ¡Los volvemos! ¡Los volvemos! ¡Muy bien! No me jodas, pero si yo pensaba que teníamos tiempo, bueno, como tengo puesto el sonido por los cascotes, los cascotes de rey, cascotes de rey, los cascotes de rey, bueno, ahora si me disculpáis, aunque quede un poco feo, ahí, para que podáis escuchar música y yo pueda escuchar si pone o dice tiempo extra, aquí veis, no sé, audio, no, Andino, como podéis ver hay muchos nuevos personajes desde aquel entonces, este maravilloso personaje, no sé si hay algo más, sombra creo que ya estaba, Donfish, que el pobre es menos usado y nada, bailad conmigo, y ahora nos toca defender, que putada, porque no os cogéis un curandero y me cojo al enano, No os podré enseñar, bueno, que acaba de empezar la temporada número 9, si no os enseñaría amablemente cuáles son mis personajes más usados, y disculpad la tele, disculpad la play, No hay médico que valga, maldita muerte, Dios mío, me he caído, Vamos a ver si le podemos hacer aquí la guarra, a ver si sale alguien por aquí, en la roja que ha sido, No tiene mucho pinta, no, Hola, no hay nadie, No hay nadie, No hay nadie, No hay nadie, Ay Dios, la muerte puñetera, como me ha perseguido como una rata, Del aborratorio, Me mira como avanzan, Ok ¿Dónde somos? Un rende, una simétrica No se vaya aquí, pues No me tarde en llegar Joder, la puta simétrica, la puta muerta Como maliquidad Mami, ahi nos miría con el totopota roto lucio ¿Dónde te vas? No me tenéis la... Voy para allá, voy para allá, quito Vamos muerte Bueno, tiene otra que falta, mami Me viene la muerte Mami, le he cruzado la cara al Hanzo Mami, le he cruzado la cara al Hanzo Joder Nada, hombre, han llegado ahí como el que llega por su casa A Pedro, por supuesto Pues vaya aquí, porque estoy haciendo no hay menos 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 Ya es mi bien Me he vuelto a Youtube para eso No hay nada haber quedado nunca Si después estás No hay menos 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 Mami, no hay menos No hay menos No hay menos Como no Como no, no viene mi amiga Bueno mi amiga, mejor dicho Me ha jodido vivo el cerdo, hijo puta Nos van a ganar Que bien muerte Que bien muerte, que huevo No basta, nos van a ganar la carga, cabrón No se quien queda, pero yo se muerde Que bien muerte, nos han ganado La primera partida que he hecho y me humillan Esto no puede ser bueno Como podéis ver estoy menos, o estaba menos asiento Ahora le toca al todopoderoso Javier Mama ¿Javier Mama? Ya no es Dios Mama, es Javier Mama Se ha cambiado el nombre por Javier Mama ¿Cuántas veces me lo he cambiado? No quiero que te lo pongan, Javier Mama Ahí está Javier Mama Vamos a ver cuando entre una partida que no tocará ¿Vale? 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 Bueno, ¡iva! Un bien Un mal Un mal Es Javier Mama Queridos telespectadores y telespectadoras y telespectadores y telespectadoras. Tiene venta de que tardar, si va a tardar no lo padezco. En todo caso con Javi, vamos. Esperemos que encuentre una partida rápida, pues... Que hay ganas de jugar, ¿no? Hay que intentar subir a los 2000 puntos. Que no he estado muy lejos. Bueno, un poco lejito si estamos, pero no tanto. Veamos qué suerte tenemos. Aquí podéis ver las estadísticas de cobrados. La que más jugado de esta temporada ha sido Lucio. Tiene un amplio color de personajes. De personajes. En esta temporada no hemos hecho aún demasiado, porque ha empezado hace poco y bueno. Pues... Lo intentamos, pero no hemos tenido mucha suerte. ¿Puedes enseñarles mis estadísticas de la temporada anterior? En la anterior, bueno, hicimos un poco mejor, pero no fue para tanto. ¿Puedes hacerlo? Sí, no, pero no se ha quedado apretado. La oso. Ahí, ahí, ahí. Dios mío, al final acabo siendo el personaje más jugado de tu maldito Bastion. Hombre, yo soy Tito Bastion. Me encanta Bastion. Aunque Rohan y Soldado me encantan también. El que menos me agrada, pero soy muy bueno también, es Merti. Y bueno, Onisa. Pobre Onisa. Pero Onisa llevo un montonazo sin tocarla. Demasiado, diría. Y se niega. Juega con ella. Hubo una vez que sí que la usé bastante. ¿En la 7 fue el más? ¿En la 7? ¿En la 7? Bueno, dos horas nada más. Y Ripper. Si esta no la jugamos así nada. Esta es la que jugamos más. Mira, Lucio, 14 horas. La 5 también fue muy buena, creo. ¿No? 16 horas. No jugamos un monton. Mira, o sea, no jugamos nada. No. Tampoco. Esta quizá. No puedo mucho jugar. La mejor ha sido la 6. No. Por puntos no. Por puntos fuera de la 8. Sí, no, pero digo anteriores. Oh, se ha entrado en partida. No, un oro y un bronce. Hola, veis, a ver a Diosmama que ha dejado al pobre y maravilloso soldado para cogerse al mismo. Es igual que él. Últimamente no me cojo tanto soldado porque es que no tengo una buena puntería. Hay que meterlo. Estoy cada vez más tuyo con la puntería. Tendría que mejorar, pero bueno, ya llegará el día que mejore, si es que mejoro. Mientras, pues, me cojo a Royhawk o al Bastion. Y vamos a ver cómo se nos monta el nuevo personaje. El Britsy o con el nombre raro ese, que nunca me sale bien de decirlo. Tiene muchas habilidades y todo, pero de momento, por lo que sé, la Play y el IQ vos aún no ha venido, ya llegará el día que aparezca, digo yo. Son los malditos ordenadores, están por encima de nosotros. Porque realmente este juego es de ordenador. Ya, deberían ser amables y amables. Por lo menos, ponedlos en el PTR los dos. Imagino que a lo mejor escuchéis incluso más la música de ambiente que a nosotros. Pero bueno, mejor eso que escuchéis la playa. No os agrada. Me gusta tirar todo. Estás enfermo. Menos este pediórico. Este pediórico me gusta. ¿Por qué ese pediórico? Sale como el coco. Eso da un 66. El 66. Ahí viene uno de mis terrores. Toma por el culo, trímetra. Es uno de los personajes que más odio de todo el juego. Sí, mi nariz me llevo bien con ella. Vamos. Espero que por ahí no voy a poder matar a ninguno. Voy a hacer un rodeo. No ha sido un buen plan con estas torretas tan molestas. Y Cimetra ya me está tocando. Ah, la Cimetra. Es uno de los personajes más odiados, por lo menos para mi parecer. Luego está una niña muy inocente. Que tiene cara de ángel, pero es una diabla. En su momento se sabrá quién es. Si es que aparece. Joder. Están siendo un poco defensores. Porque hay una señora diva y onisa que nos está tocando las narices. Ven aquí. Voy a hacer el papá para ganar. ¡Puta munición! ¡Que eso es casa! ¡Suscríbete! ¡Joder! 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 ¡Te estaba a recargar! ¡Joder! ¡Joder! ¡No, ya, ya no! No, no, no. Creo que depende del día estoy bien y otro día soy totalmente tuyido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. me han matado no hemos vuelto a perder pues nada chavales dos partidas que jugamos en un vídeo que grabamos y las dos que dj duende no a mí no si se quiere va con nosotros dj duende en camina vamos a poner la última y dejaremos el vídeo porque nada más que perder puntos y eso me pone de malos que me entra gana de matar gente no 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 Oh, shit Shit, 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 shit Second moment Como, bajamos juntos Luego ganamos y nos dan una miseria Porca miseria Porca miseria Maldita sea, gente Maldita sea, oh, he encontrado partida En cuanto me he metido a discutir Con alguien, ¿qué nos tocamos? Fua, somos bastante mejores ellos Bueno, perdamos, nos van a salar una de punto Vamos a piritar ¿El nombre? Ay, qué asco, gracias No me gusta Ay, qué asco A ver, qué se coge la peña A ver, qué se coge la pipa Hacemos un porca miseria Mira, un porca miseria Six, six, seven Esto se ha cambiado Yo, yo te dejo una bregollota Eso yo quiero que tiene una arma dorada Pero hay que ser bueno Está muy grande, ¿no? A ver, ¿eh? Esa es que es dorada A mí, hasta todo cabreada Oh, se me ha tenido sol de dorados Mira No, se me ha cambiado Diva tiene... ¿Es dorada? La soldada se ha tolado Vayan al punto Uy, como ha caído eso No me jodas, es un simio, ¿no? Hostia Tomar por culo el simio Y a tomar por culo yo Buah, van a revivir al simio Se ha tirado y va por mí A the way Se ha tirado y va por mí A the way No me jodas He tirado, niño Como guarra Como canta ni la misma Anah ¡Mata a esta Mercy! ¡Es vergoso, tío! ¡Uy, eh, puta Mercy! ¡Mani, que nada! ¡Estoy en la mierda! ¡Eso no me mata todo el mundo! ¡Así que fuerte poco! ¡Madre mía! ¡Me da miedo que el vídeo esté... ...es para no subirlo, de nuevo. ¡Joder! ¡No paro, tío! Me intento meter ahí en ese hueco a la WG y me dijeron que da gusto. Un proceso de una muerte, que debería matar que da gusto. A ver, me mata la mía en tejido. ¡Bueno, bueno! ¡Madre mía, chico! ¡Que es Mercy! ¡A tomar por culo, puta Mercy! ¡Van a venir a mí... ...a matarme, de hija puta! ¡Van por ser una Mercy y venir a atacar! ¡Uy, que solo me la he cargado! ¡Se va a abrir el barro! ¡No, no va a abrir el barro! ¡Ya más ahora, Mercy aquí se acaba la cosa! ¡Vamos ahora, a ver si Mercy está en duro! ¡Suscríbete! Puta torreta del enano, me cago en la puta que la he parido ¿Por qué quería ir a ponderse? ¡Madre mía, Dios! Me están humillando ¡Uy, qué vergüenza, tío! Estoy en la chusta ¡Madre mía! Puta torreta, por Dios Ese tío no es Mercy Como si es Mercy, a veces Tiene mucho rol de atacante ¡Madre mía! Al final, cogemos el punto y por mí no ha sido al revés Me está haciendo una puta mierda ¿Qué? Mira, no sé si va a salir ¿Cómo me ha matado? No se lo cree ni él ¡Madre mía, qué partida más vergonzosa! ¡Qué partida más vergonzosa! Bueno, no me lo toméis en cuenta Porque mi equipo es un equipo de dioses y yo soy un equipo de... Soy un Harry En toda regla Soy un Harry, Dios mama Vamos a ver si encuentro alguna aplicación para mejorar la puntería Un puntería no sé, pero... Mano humillado, no solamente mano humillado Sino que mama humillado de todos Ha sido una Mercy Una Mercy O sea, me ha matado eso tres veces Es una jodida Mercy, tío No, curanderos Curanderos Support Poneros un support Vamos a la guarrada Confirmamos, ¿no? Confirmamos Vamos a la guarrada Ahora vais a ver Atento, ¿eh? Atento, gente Mira mi estadística He matado tres y he muerto ocho Vais a ver Cómo me acabo la partida con veinte Ocho por ahí Y dirás, qué bueno No Yo no Yo dejo que la torreta mate Yo soy muy malo Bueno, puede que te pase lo contrario Ten cuidado Nah, pero seguramente humille Yo no Humille mi torreta Porque yo soy jodidamente malo A ver A ver Pero ahora la pongo aquí Cuando la rompan Me voy a mi lado Me voy a dejar ahí para que mate Y la rompan Un buen enano siempre sabe dónde posicionarse Y cómo colocarse Y yo soy un buen enano No es de cortasultora, ¿no? También, sí No me pierdo No lo van a liar Se ha suicidado a Saria Saria, no Perdón, señoras y señoras Soledad y nada Y abri A ver A ver Soledad y no me abri Soledad y minucía de unión planjada 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 Conmigo No Y me mata Pero será puta zorra Que me está matando más veces que cura Por culo, me está matando La puta Mercy Que ha muerto nueve veces Ha sido ella No nueve, pero cuatro mínimos sí Y es una Mercy Es una Mercy que va a matar en vez de a curarla, hija puta Joder, mal estoy, estoy la chusta Perdonad, disculpadme, doy pena Doy auténtica pena Aguantad, equipo Voy para allá ¿Dónde estáis, equipo? Tomad armadura Tomad y comed Porque este es mi cuerpo Vuelta al tajo Ojalá, yo qué Ojalá, yo qué No se lo bajan, Lucio No se lo bajan, Lucio Vamos a ganar Hemos ganado Gracias a mí Seguro que no Mira, he hecho 8-9, he remontado un poco Pero yo no he hecho nada Bueno, pero porque mi equipo ha defendido mejor De lo que ha atacado a mi defensa Oh, hemos ganado Gracias a mí seguro no Bueno, aquí tenéis una tercera y última partida Horrible, mal, mal, mal Hemos sido de putísimos amo Tanto a Dios, mamá como yo Sobre todo yo Y me han roto ¿Para qué no vamos a mentir? Esa Onisa ha sido una puta máquina Toma Onisa, top a ti Top a ti que has regalado tú el partidote Pues nada, chavales Espero que hayáis disfrutado del juego Si ya sabéis que os gusta Like, dais, like, comentáis Compartís, agradece Yo hablo muy rápido Y este es un saludo para Chocolatillo Para Kieper Para Dios, mamá Para mí Para Máquina y para todas aquellas personas Nos paséis muy bien en este día Cuidaros Aquí se despide Dios, mamá Dos tullidos